Y el haber sido velocista en tus comienzos, ¿cómo fue que se inquilinó después para el lado de la garrocha ya con una Ale García mucha más madura, más grande? Yo empecé corriendo 100 metros a los 12 años y me aburría, me aburría solo correr, entonces empecé a buscar en el Senar, a mirar, en esa época el Senar estaba repleto de atletas y de entrenadores de todos los clubes, estaba de Jeva, de Ferro, de River, de un montón de lugares que hoy ya no se ve desgraciadamente en el Senar Y empecé a buscar un entrenador que hiciera todo, que sus atletas lanzaran, corrieran, saltaran, no quería correr nada más Y ahí encontré a Eduardo Blanco, Quique Blanco, para los amigos, que con él estuve durante 15 años entrenando Él fue mi formador, gracias a él fui la deportista que fui porque me formó desde muy chiquita y me llevó a hacer el Héptatlón Hice el Héptatlón toda mi etapa juvenil, eso ayudó a formarme en un montón de cosas, porque bueno, tenés que lanzar, tenés que correr, tenés que saltar Me divertía muchísimo, entrenás mucho, porque tenés que entrenar 7 pruebas Y me destacaba mucho en los 100 metros con vallas y en el salto en alto Como me destacaba tanto en el salto en alto y en las vallas, me dijo vamos a intentar hacer la marca para los Juegos del 96 de Atlanta, en salto en alto Y la hice, era un metro ochenta y siete Había que ser campeón argentino, sacar medalla en los iberoamericanos de ese año y saltar un ochenta y siete Yo salté un ochenta y siete en el campeonato argentino, o sea, lo gané, haciendo la marca para los Juegos Y saqué la medalla de plata en los iberoamericanos en Colombia, me acuerdo O sea, estaba todo lo que pedía la confederación, estaba hecho Pero no me llevaron ¿Por qué? Y me preguntás ahora, lo tendría más claro En ese momento, que no me acuerdo, tendría 25 años, 24, 25 No fueron muy claros los porqués, fue un juego que hubo varios que no llevaron y me acuerdo que se armó como lío Yo era chica, como dije, ¿cómo que no me llevan? Y hablás a la confederación y te dicen, no, no te... me acuerdo que me decían, no te vimos a entrenar mañana y tarde No, como excusas O sea, cuando vos es una marca para un Juego Olímpico o un Mundial, podés ir Pero siempre quedás bajo la última decisión que la tiene la confederación Como que la marca no es que vas sí o sí Si tu confederación te dice, no vas, va este, no vas Y eso fue lo que pasó ¿Fue tu primera excepción en el deporte? Total, me fui del atletismo Me fui... no te diría un año, pero casi, casi un año Dije, ¿qué es esto? Porque te cuento, cuando empecé a entrenar con Quique, que yo tenía 13 Me dijo... primero me dijo, ¿vos quién sos? Me dije, bueno, yo soy Alejandra García, corrí 100 metros Que era lo único que había hecho hasta ese momento Me dice, ¿cuánto hiciste? Y hice, me acuerdo, 12, 9 creo que había hecho 12 segundos, 9 Me miró y se me dijo, ¿con eso anda a jugar a las bolitas? O sea, así era él Así de acuerdo era Y así me forjó durante 15 años O sea, yo no tuve ese empezar en el atletismo jugando No, estuve con un tipo que se lo agradezco Que empecé a entrenar y empecé a entrenar, no era un juego Y ese mismo día me dijo, bueno, empecemos Entrenemos Pero para tu primer resultado, gran resultado, van a tener que pasar 10 años Van a pasar 10 años Así me dijo, a los 13 Y dije, bueno, empecemos Y a los 25 ya estaba clasificada para un juego olímpico Ya había pasado por nacionales o americanos, que es la previa Dejé el atletismo Dije, ¿qué es esto? Hice la marca Gané la medalla que tenía que ganar donde la tenía que ganar Salí campeona nacional y no te llevan, no Me fui